Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube Cosas de Bolsa. Estamos a lunes 29 de julio, ya se termina el mes y empezamos en agosto. Por cierto, qué calor se hace por aquí, por el centro de la península. Hoy nos toca ver Nike, que nos la pide nuestro amigo Félix Pozo. Carnival, que nos la pide nuestro amigo J.Barrantes, que las compró a 16,5. Stellantis, para nuestro amigo Santi. Y John Dare, que nos la pide nuestro amigo Germán, que las compró a 355. Además vemos Grupo San José, bueno en este caso sería primero Solaria. Luego Grupo San José y Farmamar, con notificaciones de cortos. Que es, oye, pues es muy interesante comentarlas. Y desde mi punto de vista ya sabéis que no valen absolutamente para nada. Bueno, pues si has llegado hasta aquí y te gusta lo que has visto, te invito a que te suscribas al canal. Actives la campanita y si lo quieres agradecer con un like, oye, pues yo muy agradecido. Vamos a empezar ya con Nike, una empresa que no lo está haciendo nada mal. Y sin embargo, cada vez que presenta resultados, desde hace ya algún tiempecito, ya estamos hablando desde el final del 2021. Cada vez que presenta resultados que no son malos, no son muy muy decepcionantes. Y por supuesto no son malos. Bueno, pues tiene unas caídas muy profundas. Fijaros que marcábamos varios Fibonacci. El más grande de todos es desde la antigüedad, desde la prehistoria. Y luego teníamos un Fibonacci como siempre desde mediados del 2020, ¿verdad? Bueno, pues ya ha perdido el 100% del impulso del 2020. Algo muy llamativo, ya lo tocó una vez. Aquí se quedó, fijaros, ¿eh? Como cuadra los precios. Esto fue en octubre del 22. Ya ha llovido. Rebota, se queda hasta el 50% de Fibonacci. Vuelve a caer, vuelve a rebotar. Y esta vez, después de presentar estos resultados trimestrales, que bueno, que no son ninguna maravilla. Pero tampoco son como para caerse un 20% la acción. Bueno, no cae un 20%, pero bueno, prácticamente. Estamos hablando de unos ingresos que dan la sorpresa negativamente con un 2% abajo. Y sin embargo, el beneficio se dispara casi un 21% con respecto a lo esperado. Y fijaros, sin embargo, las caídas fueron tremendas, ¿eh? Mirad, con volumen, además. Unas caídas de rondar los 95 dólares a empezar la jornada con 77. Fijaros la caída. Así en torno a un 20%. Así que no tiene mucho sentido, ¿verdad? En cuanto a los fundamentales, vamos a resetear el gráfico. Aquí lo tengo. Bueno, pues 108.000 millones de dólares. Un rendimiento por dividido del 2%. Un PER del 19. Histórico del PER 62. Este ya directamente descartado. 38, 31, 33 y 25. Ahora mismo tenemos un PER 19, lo cual está baratita. Pero lo que influye aquí también es que, a pesar de tener un histórico de PER alto, lo seguimos teniendo alto, pero estamos por debajo de los valores normales de los últimos 5 años. El dividendo no le cuesta prácticamente nada a la empresa. Y fijaros, la deuda ha descendido ligeramente, la caja ha subido ligeramente y el Ficus Flow ha desaparecido hasta el 2023. Bueno, no pasa nada. Aquí lo que estamos viendo es una empresa muy poquito endeudada. Prácticamente tienen deuda porque quieren directamente se deshacen de la caja y fijaros, no merece la pena ni comentar lo de la deuda. En cuanto a los ingresos, fijaros que está totalmente plana con un descenso, un ligerísimo descenso de los ingresos. Y el beneficio, bueno, pues se mantiene dentro de lo normalito, ¿verdad? 1.300 millones, 1.250, 1.000 millones, 1.450, 1.600 casi, 1.200 casi, 1.500 millones de cifra de negocio. Bueno, pues estamos hablando de una empresa que tiene 5.700 millones de beneficio en TTM en los dos últimos meses. Entonces, ¿tanto ha caído, tanto se ha venido abajo la cifra de negocio como para tener esta caída tan brutal? Bueno, pues desde mi punto de vista es una caída muy muy grande. Fijaros que ya estamos muy cerquita del 38.2 de Fibonacci de todo el impulso anterior. De hecho, casi lo toca. Yo diría que ya lo tocó, ¿eh? Estamos hablando de los 71 dólares por acción. Ya tocó en ese nivel y fijaros, nos hemos metido un nivel de sobreventa de los que hacen historia. Solo lo supera el nivel de sobreventa durante lo peor de la pandemia, ¿vale? El primer tercio del 2020. Luego nos metemos en sobreventas, niveles de sobreventa más normalitos, donde, bueno, pues luego hubo rebotes de guato puerto muy curioso. Con lo cual, a partir de aquí de los 71, lo más normal es que, bueno, pues tenga un rebote que le lleve pues hasta la media de 200 sesiones, de la de media de 100, es decir, rebotar a la zona de los 85, 90 dólares por acción. Poco más que decir, no podemos decir mucho más sobre Nike. Simplemente, bueno, pues vamos a ver, hay que mantenerla... El que esté comprado y no haya te puesto ningún tipo de stop loss, simplemente hay que mantenerla e ir comprando los diferentes niveles. Comprar en 71 dólares no me parece mala idea, ¿vale? Con poco dinero, lógicamente. Aquí no es nivel para promediar. Es una caída muy grande, ¿eh? En cualquier otra acción, una bajada hasta el 38 dólares de Fibonacci es una bajada muy, muy seria. Pero fijaros, llevamos una caída acumulada muy, muy grande, donde se ha perdido muy rápidamente. Esto es lo que hablábamos en algún momento, ¿no? Cuando tenemos una subida tan vertical, luego las caídas suelen ser muy verticales. Son las menos dolorosas porque el que tenga tech profit o stop loss, bueno, pues a ese le salta y se salva un poquito de la quema. Las caídas más prolongadas durante muchos más años, pues hace desesperada a la gente y normalmente no suele tener tech profit o stop loss. Una vez perdido este nivel y habiendo tardado tan poco, fijaros, estamos hablando de tan solo dos años con una subida que lleva décadas subiendo, bueno, pues lo normal es que continúe con estas caídas hasta el siguiente nivel, 23.6. Estaríamos hablando de 47 dólares por acción, fijaros. Una entrada a 71 dólares en el nivel 38.2 de Fionacci parece bueno, parece una buena entrada, pero al final, fijaros, podríamos llegar hasta los 47 dólares, incluso perderlos ligeramente. Con lo cual, pues yo aquí sería un poquito más prudente, ¿no? Si estamos dentro y estamos necesitados de promediar o estamos comprados muy arriba, yo que sé, por ejemplo, a 116 dólares, pues hombre, ir promediando a 38 de Fionacci en 71 dólares no me parece mala idea siempre y cuando sea con poco dinero. De ahí viene siempre, siempre mi consejo de comprar con poco dinero. No lo mismo promediar 15.000, en este caso dólares, que promediar 5.000 o promediar 3.000, ¿vale? Así que, precaución con Nike, porque tiene pinta que esto, bueno, pues va a continuar otra vez con las siguientes caídas, ¿verdad? Retomará un poquito, rebote de gato muerto, 85, 90 dólares, 80 dólares, a donde quieran pararla, y a partir de aquí, pues otra vez a las caídas. Esperemos que estos resultados que tienen que presentarse a finales de septiembre, por lo menos le den un poquito la vuelta a la tortilla, porque por ahora no se le ve un cambio de tendencia. Vamos ahora con Carnival, bueno, pues esta empresa se dedica a los cruceros turísticos, y bueno, pues aquí tienen la estructura que formaba, que bueno, que siempre se ha hablado mucho de esta estructura, ¿no? Que tenía que tener un tipo de divergencia determinado, aquí no las tiene, tiene divergencias de clase B, lo cual es un poco fiables, bueno, pues después de una presentación de resultados catastróficas, ¿verdad? Donde, bueno, pues esta empresa no invita para nada a hacer cualquier tipo de entrada en ella, tendría que ser una entrada de alto riesgo, fijaros que en una empresa que la podríamos haber comprado, justo antes de la pandemia, podríamos haber comprado a 50 dólares por acción, ¿eh? 50 dólares, caída hasta los niveles de 8, y después de recuperar en todo el 2021, llega hasta los 31 dólares y vuelve otra vez al nivel de los 8 dólares, 6 dólares, 7 dólares por acción. Es decir, es muy, muy poco fiable. Recupera bien en fundamentales, pero eso no significa que vaya ganando un pastizal, todo lo contrario, simplemente fijaros, va perdiendo dinero, pero bueno, pierde algo menos de lo esperado. Pierde dinero, pierde dinero, aquí gana, gana bastante, ¿vale? Y además gana un 14% más, es al final del verano, con una presentación de resultados al final del verano, una vez terminado el verano. Vuelve a perder dinero, pierde dinero, y aquí gana, y gana muy poquito, lo cual, bueno, pues se anima un poquito a este tipo de empresa. Ahora, la siguiente presentación de resultados será su fuerte, si no gana ahora aquí un pastizal en verano, apaga y vámonos. Pero fijaros en qué niveles, uy, perdón, fijaros en qué niveles nos encontramos, ¿eh? Muy por encima de un precio que estaba hasta hace nada, hasta hace año y medio, estaba muy abajo. Estábamos hablando de 8 dólares por acción, ahora nos encontramos a 17. Hemos duplicado el valor de la empresa, el duplicado el valor de la empresa, y ha perdido dinero, y ha perdido dinero. Lo que pasa es que cuando presento esos resultados a finales del verano, ya en octubre, septiembre, octubre del año anterior, oye, pues eso le ha salvado las cuentas durante un año. Esperemos que esta vez suceda lo mismo. Pero a mí desde siempre, nunca me han gustado este tipo de empresas tan estacionales. Yo prefiero esos ingresos más o menos crecientes, lineales, donde no haya cierta estacionalidad, y sin embargo esta empresa no lo cumple. En cuanto a los fundamentales, vamos a resetear el gráfico. Aquí, bueno, vemos una crecida de los ingresos, vuelta a bajar, y otra vez a la estacionalidad. Fijaros los márgenes, auténticamente una miseria, exceptuando el tercer trimestre, es decir, después del verano, que es cuando le salva, bueno, pues las cuentas. Fijaros que en TTM gana dinero, 904 millones, pero es porque justo en este último trimestre, donde ha ganado un poquito, 98 millones, que para esta empresa es muy poquito, le salva los 1.070 millones que ganó en septiembre, en el tercer trimestre del año anterior. Y fijaros que también se perdía dinero en los dos siguientes. Con lo cual, bueno, pues aquí es una empresa que desde luego yo no tendría en cartera, no me llama mucho la atención. Fijaos también que es una empresa que ha controlado los dos últimos años la deuda, pero sigue siendo una empresa extremadamente endeudada. Lógicamente, con esos resultados, pues no se puede mantener un equilibrio en las cuentas. De mi punto de vista es una empresa para no tener, para no tener, pero fijaros, por lo menos tenemos un gráfico en el cual, oye, pues tenemos máximos, que parece que está haciendo una pequeña triangulación aquí, con los máximos planos, triangulación que no es simétrica, y estrechamiento de medias y de precio. Estamos esperando estos resultados, que seguramente serán buenos. Si lo son, bueno, pues bajadita hasta la media de 200 sesiones, en esta zona de aquí, los 19, perdón, en el mediado de agosto estaríamos hablando de unos 15 dólares por acción. Aquí nuestro amigo J. Barrantes tiene una media de 16,5 dólares. Bueno, pues en esta zona, si quieres, puedes promediar un poquito, es decir, estamos hablando por debajo de los 15 dólares y medio, comprar en esta zona, si baja por debajo de la media de 200 sesiones, comprar ahí, y luego aprovechando estos resultados, en el siguiente nivel yo me bajaría. La verdad que hay muchas mejores empresas que esta para tener en cartera, pero aprovechando que ya estás dentro de ese precio, oye, pues qué mejor oportunidad de promediar cuando pierda la media de 200 sesiones. Además, como vemos, ya está marcando, bueno, pues, divergencias bajistas en los máximos, con lo cual esto podría ser el último impulso antes de comenzar, pues una bajada de precio más profunda. Porque detrás de todo esto no hay unos fundamentales que sean, pues, acordes a esta cotización. Vamos a hablar con Stellantis, que no ha pedido nuestro amigo Santi, donde presenta unos resultados, y fijaros, eh, presenta unos resultados donde sube un 5% el beneficio esperado, y baja un 2,3% los ingresos totales esperados. Esto de aquí es para una caída tan brutal, como hemos visto en el gráfico, una caída tan brutal, tanto se ha perdido los fundamentales, como para separarnos tantísimo de la media de 20 sesiones, y tantísimo de la media de 200 sesiones, pues la verdad es que me parece exageradísimo. Vamos a ver los fundamentales de esta empresa. Empresa que capitaliza 48.000 millones de euros, un dividendo que está rozando ya al 10%, 9,6, con un PER de 2,73, un PER de 2,73, yo es difícil ver este PER, y luego tenemos un histórico PER de 7, de 11, de 3,7, 2,5 y 3,56. Con este 2,73 no baja de este precio normal en los últimos 5 años, porque tiene aquí un 2,5 en el 2022, pero está ahí rozando la parte baja, con lo cual quiere decir que es una empresa que está barata. En cuanto al dividendo, ya veis que entrega un 10% de dividendo, casi un 10% de dividendo, y apenas le cuesta un 26% de esfuerzo a la propia empresa, fijaros qué diferencia con otras empresas que hemos traído, con un dividendo que prácticamente está en rojo porque es un esfuerzo tremendo, se tienen que endeudar para poder pagarla, y además es una empresa que ha tocado techo en la deuda, se queda en 26.000, 20, perdón, 29.500 millones con una caja que vamos, se come toda la deuda y todavía le sobrarían unos 14.000 millones, y un free cash flow de 12.000, es decir, pagando toda la deuda tendría más caja que el free cash flow, es decir, es una empresa extremadamente saneada, con unos resultados estupendos, súper barata, y que le están metiendo caña, le están metiendo mucha caña por asuntos ajenos a la propia empresa, donde, bueno, pues ya veis el historial de ingresos ha crecido levemente, el último semestre de 2023 flojea, los márgenes unos que sean los mejores que he visto en mi vida, ni muchísimo menos, pero ya veis, 18.000 millones, más de 18.000 millones de beneficio en 12 meses, una auténtica salvajada, aun así, pues bueno, después de ver esta tremenda bajada con esa pérdida de interés por parte de la empresa, vemos aquí el inicio de una divergencia alcista, todavía por formar y muy lejos, pues no me cabría ninguna duda de que la van a tirar hasta aquí, hasta los niveles de 15,25, que es donde está el 100% del impulso anterior, 100% del impulso anterior, fijaros que estamos hablando de 15,25, es decir, ya estaríamos rondando pues los 2,5 de PER aproximadamente, 2,6 de PER, con lo cual todavía estaría barata, muy barata, pero no sería el mínimo histórico en el PER, y bueno, sería muy interesante ver qué es lo que hace en esa zona de los 15,25, de todas formas, estamos hablando de una empresa que muy muy mal se tiene que dar el futuro, muy muy mal se tiene que dar el futuro para no remontar desde estos niveles y estoy hablando desde los 15,25 hasta el siguiente nivel de Fibonacci que serían 12,9, 13 euros por acción, estamos hablando de un margen de una artilla de 3 euros que es bastante amplia teniendo en cuenta que estamos ahora a 15 y pico, estaríamos hablando de un 20%, pero serían precios bajísimos, bajísimos para esta empresa, muy mal se tiene que presentar en el futuro, muy pero que muy muy mal como para bajar de estos niveles, lo que pasa que estamos acostumbrados a ver cualquier cosa en bolsa, cualquier cosa, pero me sorprendería muchísimo verla bajar hasta esos niveles, fijaros que tuve un marco aquí en este punto de aquí una sobreventa brutal, estamos hablando de una sobreventa equivalente a lo peor de la pandemia y sin embargo continuó con las caídas, con lo cual esta empresa me tiene muy pero que muy descolocado, si bajamos a estos niveles 12,9 estaríamos hablando de un per bajísimo con un dividendo muy elevado, no sé si ha anunciado algún tipo de recorte en dividendos, suspensión y demás, que no lo sé, lo ignoro, pero si mantiene ese dividendo estaríamos hablando de un 12, un 13% anual de dividendo en el mercado europeo, con lo cual hay retenciones pocas, así que me sorprendería muchísimo. Vamos ahora con John Deere o lo que es lo mismo Deere & Company que se dedica a hacer maquinaria agrícola de la más grande de estas muchísimas. Bueno, pues estamos hablando de una empresa que nos la pide nuestro amigo Germán comprada 355 dólares por acción, un precio desde mi punto de vista bueno, pues muy elevado, no sé por qué esa compra de 355 dólares, no sé si es porque se ha fiado más de este canal horizontal que de este impulso alcista, donde estamos a niveles muy pero que muy elevados, fijaros que toca el primer máximo, lo toca en el 19 de abril del año 22, es decir, ya ha pasado dos años y pico, retrocede al 50%, vuelve a tocar, retrocede, vuelve a tocar, retrocede y ya vamos con tres toques. Normalmente, cuando hay tres toques y tenemos aquí unos mínimos crecientes, ¿vale? cuando tenemos esta estructura de aquí, lo normal es que se rompa muy rápidamente, fijaros, tenemos aquí esta forma de V donde prácticamente de este máximo a este máximo han pasado pues ocho meses y desde este máximo hasta el siguiente han pasado cinco, bueno, pues en el siguiente toque tendría que haber sido pues aproximadamente a finales del 2023 y no lo ha conseguido, no ha llegado a este nivel, con lo cual es muy dudoso, si es cierto que hay un estrechamiento de las medias y un estrechamiento del precio, que vamos a hacer aquí un pequeño zoom para poder verlo, fijaros como las medias se van estrechando, el precio también pero sin embargo pues no es capaz de retomar la zona alta de los tres de 100% del impulso anterior, estaríamos hablando de 433, 432 dólares por acción, ¿esto qué significa? pues que la presentación del resultado seguramente en esta zona aquí a mediados de agosto bueno pues va a tener mucho que decir, va a tener mucho que decir y si no es capaz de remontar, si los resultados son muy buenos y es capaz de atacar el 100% y no remonta pues yo me saldría con todo se os digo a nuestro amigo Germán me saldría con todo si los resultados son malos son decepcionantes y bueno y tira hacia abajo que sería lo más normal lo más seguro es que se vaya directamente a los 300 con 11 dólares es decir a 61.8 de Fibonacci y como ya hemos visto cuando le da por bajar tira con bastante fuerza estaríamos hablando pues que no no deberíamos asustarnos si la vemos en 274 dólares por acción en cuanto a los fundamentales voy a resetear el gráfico información financiera bueno pues vemos que hay cierta estacionalidad estos son resultados trimestrales bajada 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 ¿cuál es el problema de esta acción? que no tenemos crecimiento lineal tenemos bajada lineal fijaros que el máximo lo alcanzamos en el segundo trimestre del 2023 con 17.400 millones de ingresos y luego ya va bajando pierde 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 los 16.000 millones de ingresos pierde los 15.500 millones pierde los 13.000 millones se quedan 12.118 y ahora pues en el último cuatrimestre del 2024 perdón el segundo trimestre del 2024 se queda en 15.000 millones está un poquito lejos de los 17.000 máximos aún así está por debajo de este de aquí 15.800 15.000 15.24 con lo cual estamos en una tendencia bajista los márgenes son bastante aceptables están bastante bien y en cuanto al beneficio pues fijaros 2.250 casi 2.000 2.850 casi 3.000 2.370 1.750 y 2.370 quiere decir que en este de aquí tiene prácticamente los mismos resultados que en este de aquí con unos ingresos muy muy parecidos en TTM casi 10.000 millones casi 9.500 millones de beneficio luego es una empresa que gana muchísimo dinero en cuanto al dividendo escasísimo un 1.5 un PER 11.5 donde el histórico del PER es 17 26 18 17 y 10 con lo cual bueno pues estamos hablando de un precio bajito de los últimos cinco años no estamos en el mínimo estamos un poquito por encima del mínimo pero bueno es un precio bajito para la empresa el esfuerzo por dividiendo es prácticamente nulo pero es una empresa muy endeudada que además la empresa no hace más que crecer en deuda fijaros en los márgenes en cuanto a la caja deuda y el free cash flow una empresa extremadamente endeudada con lo cual desde mi punto de vista estamos a precios altos precios altos porque no ha querido ir a atacar ese 100% donde tenemos un PER bajo lógicamente bajo y todo va a influir estos resultados que tenemos a mediados de agosto si son buenos pues seguramente habrá un ataque si no consigue romperlos a cierres y aperturas del mercado fijaros que aquí ya lo consiguió romper a cierres y aperturas del mercado pero a veces eso bueno pues no es suficiente y vuelve otra vez a la línea de tendencia si son buenos ataca este 432 433 dólares por acción y los consigue romper al segundo día no al primero no en el primero sino al segundo día se mantiene por encima a cierres y aperturas del mercado bueno pues es un mantener si no lo consigue es una venta clara una venta clara y si volvemos otra vez a la tendencia bueno pues en mi consejo para Germán es bueno pues no comprar en nuestros niveles esperar ataques por lo menos hasta el 61 8 tenemos hablando de 311 dólares por acción o incluso 275 porque si estos resultados son malos esperemos que no lógicamente bueno pues podríamos ver claramente esos niveles y ahora tenemos solaria bueno pues yo vaticinaba un poquito unas caídas más rápidas para solaria a tocar niveles de 10 euros y medio aproximadamente pero todavía estamos un poquito lejos de la presentación de resultados y bueno pues simplemente es ver la fortaleza que tiene la propia acción cuando ya decíamos que aquí estábamos marcando mínimos crecientes máximos crecientes pero estaba dejando una forma abovedada muy curiosa en este punto de aquí que fue cuando me fui de vacaciones por primera vez por cierto la semana que viene me vuelvo a ir de vacaciones 15 días dejaré algunos vídeos hechos para que no se muerda no se muera el canal estas dos semanas bueno pues en este punto de aquí mostraba ciertas debilidades y como decía cuando me iba de vacaciones normalmente cuando presenta esta forma abovedada tiene muchas muchas posibilidades de continuar con el descenso que normalmente termina en el 23 es de fibonacci es decir 10 euros con 15 10 euros con 13 más o menos en estos niveles lo que pasa que habiendo niveles tan importantes de antiguos gap en el medio 10 euros con 36 hasta 10 con 47 a veces es suficiente con que llegue a la parte alta de ese nivel por ejemplo yo aposté por 10 euros con 50 no ha podido ser no me ha dejado en el team inadecuado esos niveles pero por ahora fijaros tenemos máximos descendientes mínimos descendientes y este máximo aquí pues no rompe ninguna línea de tendencia con lo cual bueno pues esto por ahora por ahora todo indica que no ha terminado continuará con las caídas hasta lo más probable es que continúe con las caídas hasta 10 euros con 50 y en algunos casos podría continuar hasta los 10 con 15 vale yo creo desde mi punto de vista que va a ser muy improbable llegar hasta los 10 con 15 me sorprendería incluso más improbable todavía pero dentro de la lógica sería volver otra vez a la línea de tendencia de los 9 con 50 940 ¿por qué? porque eso es lo que nos dice la teoría cuando vemos esta forma bovedada hay muchas probabilidades de visitar el 23.6 y hay algunas posibilidades de perder el 100% del impulso alcista que serían los como comento los 9 con 40 con toda esa caída prolongada pero lo normal es que teniendo esta gama aquí se mantenga por lo menos un tiempo en la zona de los 10 con 50 pero eso es mucho mucho que hablar mucho todavía tenemos que bueno pues tendría que romper esta línea de tendencia para volver a la media de 200 sesiones por arriba chocar también con este gap en los 11 con 60 bueno pues hay muchas peleas tanto por arriba como por abajo mucho mucho que pelear así que bueno pues simplemente solar ya es un a ver qué es lo que pasa en estas cuantas semanas todo ello calculó que va a estar así tonteando por lo menos dos o tres semanas más grupo de san jose presenta unos resultados y dentro de lo esperado no si ya presento unos resultados en el primer cuatrimestre espectaculares donde duplicaba el beneficio este del primer semestre también duplica el beneficio fijaros que gana lo mismo en estos seis primeros meses del año ha ganado lo mismo que todo el año anterior pero es que los resultados del año anterior eran buenos eran muy buenos pues en estos primeros meses gana lo mismo así que bueno pues lo normal en estos casos cuando son acciones pequeñas son empresas bueno pequeñas vamos a decirlo así que son pequeñas donde la mayor parte de las acciones están muy controladas por la familia el principal accionista bueno pues tenemos estas cosillas ¿no? que las reacciones pues llegan muy tarde y llegan cuando tienen que llegar es decir presenta los resultados y los presenta aquí abajo casi la parte baja del canal donde bueno pues yo contaba con que iba a tocarlas fíjate a mediados de julio aproximadamente el primer tercio de julio en torno al 9 al 10 de julio bueno pues yo calculaba que iba a tocar por ahí viendo la tendencia no quiso y fíjalo se ha aproximado pues prácticamente 20 días bueno 15 días después una vez que toca ahí presenta los resultados en el mínimo bueno pues son espectaculares muy buenos que por cierto tengo que hacer un vídeo comentarlos como no y fijaros rebote y ya está luchando con el 50% a la altura del canal muy buena noticia en tan solo 4 velas pasa de valer 4 con 13 a llegar a valer 4 con 51 52 si no recuerdo mal a lo largo de esta sesión con lo cual muy buena noticia seguramente pues continuaremos con un ataque hacia la parte alta del canal ascendente 4 con 80 4 con 85 más o menos esta zona de aquí ¿por qué? porque los resultados y los fundamentales no han hecho más que mejorar se espera mucho de esta acción es una acción muy infravalorada muy infravalorada yo lo he dicho en varias ocasiones tal y como tenemos la tendencia en los fundamentales que hombre todos los años no se van a poder duplicar los beneficios del año anterior ni mucho menos lógicamente pero teniendo en cuenta lo infravalorada que está la pedazo de caja que tiene la pequeña deuda que tiene los proyectos de Madrid Nuevo Norte terrenos y productos en Argentina donde ahora le favorece mucho a las políticas en Argentina bueno pues todos son en teoría todos son muy buenas noticias muy buenas noticias pues ya lo he dicho yo un millón de veces y lo vuelvo a decir si esta empresa duplicase el precio y se fuese hasta los 8 euros por ejemplo aún ahí aún ahí seguiría estando un poquito barata fijaros eh si duplicase el precio si fuese a los 8 euros con yo que sé 9 euros entre 8 y 9 euros aún ahí no estaría cara seguiría estando barata dentro de la lógica de la lógica tú cuando ves una empresa pues lo haces con lógica ¿no? parámetros de fundamentales proyección de futuro negocio rentabilidad y tal pues oye esta empresa a 8 o 9 euros estaría barata bueno pues estamos a 4 con 50 ahora en un momento extraordinario cuando no hace tanto tiempo yo la traía en el canal que os decía que comprar por debajo de 3,50 incluso 3,25 era un regalo de los dioses ¿vale? y no hace tanto tiempo estamos hablando de principios de este año de principios de este año cuando ha empezado a incrementar muchísimo el precio de la acción fijaros hemos estado hasta hace 7 meses a 3,37 euros 3,37 euros bueno pues ahora luchando con 4,51 con 4,51 toda la subida que ha tenido y sin embargo sigue estando hiper barata muy barata es una acción que es hiper lenta super controlada con muy pocas acciones donde ha crecido el dividendo un 50% donde tiene pinta de va a seguir creciendo con estos ingresos y es capaz de mantener estos ingresos si nos ponemos en 40 45 millones de beneficio anual lógicamente volverá a crecer el dividendo no sé cuánto pero es lo más lógico para pensar que hemos pasado de una empresa de 17 millones a 21 y ha subido un 50% el dividendo como pasemos de 21 a 40 millones volverá a crecer el dividendo ¿qué ocurre? que es una empresa pues que nadie le hace caso cuando está a niveles lógicos porque nadie le hace caso es una empresa muy muy lenta muy muy lenta muchísimo y luego cuando va creciendo poco a poco pues luego claro la gente se empieza a fijar pues cuando esté a estos precios a 6 euros a 7 a 8 pues ahí ya la empresa pues ya llama la atención oye qué pedazo de dividendo claro pero aquí no los queremos ¿no? a 3 euros a 4 euros a 4 euros y medio no la quiere nadie cuando esté a 6 y pico donde la gente vaya por dividendo sea mucho muy inferior donde seguirá marcando un per bajo pero tener en cuenta que eso es con respecto a la teoría del mercado es decir a la teoría del análisis fundamental de una empresa pero sabiendo el historial del grupo San José ¿vale? pues a 7 a 7 8 euros ya está cara sabiendo el historial desde fuera sin saberlo pues es una empresa barata pero sabiendo el historial y cómo la manejan y cómo las gastan en esta empresa pues es una empresa que estaría cara y es donde va a picar la mayoría de la gente y es lo que a mí me molesta y me duele ¿no? estar haciendo publicidad de una empresa que está hiper barata que prácticamente ganas un 30 o 40% ahora con comodidad en lo que va de año tampoco hace falta irnos más atrás en lo que va de año ya es un 30 o 35% un 50% más de dividendo no es que sea ninguna maravilla ¿no? pero bueno ahí está con unas proyecciones altísimas y nadie le hace caso y luego pues todos serán peleas por entrar y por último tenemos Farmamar donde pocas novedades hay no hay nada mucho más que decir excepto el mamoneo que tienen con los cortos que es muy llamativo llama la pregunta a varias personas y bueno pues en el corto plazo este impulso alcista que tenemos aquí bueno ya empieza a marcar o el comienzo una divergencia bajista ya sabéis que con dos puntitos no hay divergencia ni alcista ni bajista sería el comienzo queda una bajadita otra subida y en este punto en este tercer punto si no es capaz de subir el MAC por encima del anterior por lo menos mantenerlo entonces si ya estaría marcando una divergencia bajista muy clara bueno pues aquí he fallado estrepitosamente en el análisis bueno en el análisis en la predicción a futuro antes de irme de vacaciones donde bueno pues yo comentaba que lo más normal es viendo el gráfico como está viendo los máximos en el MAC que no estaba marcando una divergencia de clase B lo cual no es para nada es una divergencia fiable en absoluto bueno pues lo normal es que volviésemos otra vez a la zona de los veintipocos porque no tenemos noticia los resultados todavía estaban lejos por presentar por cierto creo que los presentan hoy o mañana no lo tengo claro cuando los presente haré un vídeo de los resultados en abierto por supuesto no tienen por qué ser para nada espectaculares creceremos también en I más D seguramente gastaremos más en I más D tendremos noticias de Francia que seguramente sean interesantes si han crecido o no la venta de Cepcelca pero poco más no se espera unas grandes noticias desde China no hay nada que podamos cogernos a ella exceptuando bueno pues todas las posiciones cortas donde hemos tenido un corto que ahora aquí ya no sale lógicamente donde no ha cerrado posiciones simplemente ha bajado al 0,49 ha bajado de 0,5 por lo tanto en la lista de cortos ha desaparecido y al mismo tiempo que ese corto deshacía posiciones Citadel Advisors que es nuestro amigo Citadel de toda la vida del señor donde hay follones ahí se meten ellos bueno pues ha aparecido de repente ha subido de 0,49 a 0,50 simplemente para decir eh estoy aquí y esto fue pues el 25 hace nada hace cuatro días y pues simplemente es para asomar la patita y decir ¿qué pasa? estoy aquí eh cuidadito nada más simplemente es eso vale que nadie se alegre porque los cortos cierren posiciones porque no tienen nada que ver y que nadie se asuste cuando los cortos abren posiciones y mucho menos cuando llevan aquí un montón de tiempo y han pasado de 0,49 a 0,50 vale no hay nada que temer ni en un caso hay que alegrarse ni en el otro hay que temer vale nunca sabremos las intenciones de los cortos simplemente se posicionan y quieren hacer valer su eh bueno pues su posición asustar a la gente o crear falsas expectativas ¿no? es decir si acerra la posición el corto eso significa que está saliendo que está saliendo por pata ¿no? como he visto y he leído en algún foro pues no no señores los cortos no funcionan así un corto empieza a a posicionarse en la parte alta y empieza a recomprar acciones en la parte más baja posible donde ellos calculan que la pueden llegar a tirar y por supuesto tienen pues miles de herramientas suficientemente potentes como para saber para saber hasta dónde la van a tirar y que por cierto que nadie piense que un señor que tiene una empresa que tiene cientos de millones y miles de millones para invertir en farmamar en corto o cientos de millones mejor dicho bueno pues que no no es que no hayan pactado el precio pero sino que no tengan perfectamente controlado el tiempo y los precios ¿vale? que no que nadie piense que es que son como nosotros que apostamos a ciegas a ver si tenemos suerte y a ver qué es lo que sucede ni muchísimo menos darnos una vuelta por Audax y ver como el propio presidente pues presta acciones a los cortos o prestaba donde los propios cortos bueno pues salían audios del señor presidente CEO de Audax bueno sospechosamente muy parecido a su voz hablando de que la acción iba a subir en enero no sé si recuerdo fue el 2022 o el 2023 el iba a subir hasta tal precio tal y efectivamente se cumplió oye que casualidad que en ese momento empiezan a abrirse un montón de cortos y a partir de ahí pues viene un debacle donde la tiran hasta 60 céntimos desde casi los 3 euros por acción 2 euros con 75 si no recuerdo mal hasta los 60 céntimos con posiciones cortas ¿vale? todos esos pamoneos que hemos visto y todo el mundo conoce bueno pues esta gente son expertos en hacerlas no les vamos a engañar ¿vale? así que no os dejéis engañar cuando los cortos cierran posiciones esas acciones ya las han comprado hace mucho tiempo no tienen por qué comprarlas hoy ni mucho menos sino que las van comprando al precio que ellos pues mejor consideren seguramente hayan comprado por incluso por cerca de los 35 hasta los 30 euros por acción y como no seguramente también en 26, 27 y 28 ¿por qué no? luego cierran las posiciones cuando les da la gana porque ellos mismos le van a las acciones cuando les da la gana pero ya las tienen compradas a precios mejores que un corto cierre en 37 euros por acción no significa que hayan comprado las acciones a 37 euros seguramente las tengan a 30 lo que pasa es que son poseedores de esas acciones y las entregan o cierran la posición cuando les da la gana no cuando compran las acciones sino cuando les da la gana a ellos simplemente pues para animar a comprar para animar al personal a que compre a un precio determinado y luego pues pasar lo que pasó si no fijaros aquí también la gente estaba súper animada muy muy animada oye pues no hay grandes noticias que nos puedan hacer ver esto y patagrás y hemos pasado desde los 30 euros hasta los 43 y luego hemos pasado los 26 estoy diciendo que aquí va a pasar lo mismo no ni puñetera idea de lo que va a pasar porque esta acción es dificilísima de controlar muy muy difícil y no estoy diciendo que vaya a pasar lo mismo simplemente estoy diciendo precaución y vuelvo a repetir una vez más porque la gente no le queda claro estoy diciendo que esta empresa ahora mismo estos precios es hiper barata hiper barata con el futuro o posible futuro que pueda tener con Celca está hiper barata da igual a 40 que a 30 que a 26 hiper barata lo que pasa que no es lo mismo comprar a 40 y llevarte un chasco durante los próximos 7 o 8 meses y verla a 26 a 24 o a 20 por ejemplo por decir una tontería que comprarla aprovechar las caídas y decir pues yo he comprado a 32 a 26 y a 24 no es lo mismo que comprar a 40 con mucha ilusión pensando que todo va bien porque ha cerrado una posición corta y luego verte unas caídas profundas simplemente estoy comentando que hay que tener mucha mucha precaución cuando veáis que la propia empresa se hincha a comprar acciones o los directivos por así decirlo todos los directivos se hinchan a comprar acciones que nos enteraremos dos días más tarde será un muy buen indicativo no como aquella vez en el 52 donde solo compraron Sousa y su mujer porque todo forma parte de la directiva claro que sí solo esos dos compraron acciones a 52 euros unas cuantas mil 1900 y picaciones cada uno que es una pasta pero para ellos no es nada sin embargo la gente veía ahí una clara señal de rebote sospechosísimo porque los demás directivos tontos no son y si no son tontos ellos pues imaginaos nosotros como tenemos que ser de tontos para fiarnos de que un presidente y su mujer compren acciones en 52 euros con todo lo que hemos visto después bueno pues una clarísima señal de que algo se aproxima que no tiene que ser en el corto plazo puede ser a lo mejor a los 6 meses es que la empresa se hincha a comprar las acciones con bastante velocidad y que los directivos también empiecen a comprar muchas acciones en ese momento que será 2, 3, 4 días después cuando nos enteremos que es cuando legalmente pueden mostrar las posiciones adquiridas bueno pues entonces es cuando nos tiraremos de los pelos y diremos ¿por qué no habré comprado yo al precio X? ¿vale? así que siempre llegaremos tarde así que lo dicho hiper barata pero con precaución ¿vale? no está creo de mi punto de vista que no está todo dicho con PharmaMar bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado cuando salgan los resultados de PharmaV San José haré el vídeo de estas dos empresas un saludo a todos chao y